¡Señor Piraña! ¡Bienvenido! ¡Vengo por mi meche! ¡Sí, cómo no! ¡Deme un segundito! ¿Y? Aquí tiene. El próximo mes le pasamos una de las ruedas. ¿Pero cómo es posible? He estado pagando durante 30 años. Sí, pero usted mejor que nadie sabe cómo funciona el sistema. ¡Pero si todo es perfectible! Si tu plan no es perfectible, pórtate a WOM y disfruta de nuestros nuevos y mejorados planes. WOM, nadie te da más. Osvaldo, llévame.